Bajé el auto para ver un poquito de cerca el cartelito de este, a ver qué dice. Bueno, acá está. Más seguridad, 33.000 nuevas luces. Malvinas, Argentina. Y pone el nombre del intendente. Esto es gravísimo, esto es mucho más grave. Está poniendo nombre personal propio en un cartel de obras públicas. Y vamos a marcar que esto viola la ley 25.188, artículo 42 de ética pública. Donde ningún funcionario puede poner nombres propios en obras de cualquier tipo. Esto es lo que hace Lungin Tandil también. Sigue haciendo las placas públicas. Bueno, voy a cambiar de máquina porque se lo merece la nota. Estamos en Tortuguitas. Acá viví 8 años antes de ir a Tandil. Y para mí, bueno, me trae muchos recuerdos y muchas cosas lindas. Pero nada como Tandil. Tandil es un lugar realmente ideal. Fue lo mejor que decidimos con mi mujer. Y vine para un casamiento acá, en Luján. Sigo trabajando. Esto que hago con los tibeles no me afecta en absoluto mi trabajo. La gente me sigue llamando. ¿Por qué? Porque lo importante para ellos es tener un buen servicio. Más allá de lo que piense respecto a estos carteles que están acá. Fíjense, en toda la entrada, Tortuguitas, hay de esos carteles que están acá. Que no sorpresa me di cuenta que además, para mí será algo inviable, que pongan carteles de obras públicas, está el nombre del intendente. Leo Nardini es el intendente de Malvinas Argentinas. Y eso viola la Ley de Ética Pública, artículo 42, que acá está. Fíjense. Entonces mi misión es difundir esta idea de que tenemos que poner límite a los políticos en las obras públicas para que no haya corrupción. Si permitimos que pongan publicidades, a ellos les conviene hacerlo porque dan a entender que hacen las obras, que tienen que hacerlas porque tienen su obligación. Pero eso encubre actos de corrupción mucho más graves, porque la obra pública es el germen donde los políticos utilizan para financiar la corrupción. ¿De dónde sacan el dinero? Si no es de la obra pública. Entonces cuanto más obras públicas hagan, generando trabajo, algo que la bancamos nosotros, un trabajo, digamos, indirecto que lo pagamos nosotros con los impuestos. Y estos carteles lo que hacen es justamente avalar eso. Si les permitimos que pongan estos carteles, les estamos permitiendo también que hagan lo que quieran con las obras públicas. Yo siempre que soy un mensajero que transmite la idea. Espero que ustedes lo promocionen. Y sobre todo los medios de comunicación también. Que tienen la obligación de reunir la verdad. ¿En alguna oportunidad recibió algún tipo de instrucción expresa de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se desempeñaron como presidentes, que se giraran para beneficiar a algún tipo de empresario en particular? Definitivamente no. Vamos a ir recorriendo y mostrando carteles por todos lados. En Pilar y Hablar. Bueno, pongamos el límite en todas las ciudades chicas, porque eso va a permitir que después se transmita a todo el país en forma general, en las grandes obras. Otra publicidad más de obra pública, no tienen por qué hacerla. Ya el hecho de que esté, ya es suficiente forma para darse cuenta, no somos estúpidos de que las obras las hacen, porque está el edificio hecho, la gente va y lo ve. No hace falta poner publicidad en la vía pública para que la gente, en el lugar donde necesita más auto, que es este, está puesto a propósito, se dé cuenta que una intendente, que se llama Noelia Correa, no sé si esta es anterior o actual, porque en el otro cartel está otro nombre, que no me acuerdo ahora leo, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora hay otro intendente. Así que voy a averiguar por internet cuál es la que está actualmente, cuál es el intendente que está en funciones. Pero esto es lo que hay que tratar de evitar. No poner, no dejar que pongan carteles de policía, y menos, menos todavía, ¡chao! La familia, la saluda. Y menos el nombre del intendente. Ahora que puse intendenta, es intendente, pero no importa. La intendente, Noelia Correa, está violando la ley de ética pública, así que ahora vamos a escribir el mensaje para que se entere y lo busque por internet, ¿sí? El mensaje de que no puede poner su nombre personal en obras públicas. Somos nosotros los que hacemos las obras, no ellos. Ellos son los administradores, nada más. Es como tener el empleado de un campo en el cual el jefe le dice, bueno, tenés que hacer esto, 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 y después ponen en el campo del dueño, pone carteles diciendo, bueno, obra de Juan Pérez, ¿no? No, es ridículo eso. Y si no lo limitamos con estas pequeñas cosas que se ven, que todos los vemos, ¿cómo lo vamos a hacer en los actos grandes de la corrupción? Bien. Que se topa bien, seguimos avanzando, y vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. El Estado presente en todos lados.